El revólver que carga en el coche Se lo apunta gente en cara atracando día y noche Desgraciado, tú estás pasado Vengo arrestado, así que ten cuidado Ve que existen tantos criminales Los que le esperas después de la muerte Ellos no saben, déjate de eso De estar vagamundeando en la calle Pa' que se callen, súbele el volumen día y noche Mis palabras convierten al niño a hombre Lo hacen crecer y entender a machetazo Yo lo picoteo paso al paso Está bien afilado el rap que a ti te canto Pa' que me entiendas, esto es un consejo medio atigueriao Me di cuenta de los gangueros que no han escuchao Despierta, levántate muchacho Cambia tu vida pa' que goce Deja el perico, el alcohol pa' que no explote Dejen de la hierba, que ustedes mezclan con tabaco Y aquella piedra, que gire de apasta de limpiar zapatos Oh, 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 oh El revólver que carga en el coche Se lo apunta gente en cara atracando día y noche Desgraciado, tú estás pasado Vengo arrestado, así que ten cuidado Ellos sigo cantando en el nombre del señor sigo rapiando Así que ponme atento, yo le tiroteo a todos esos perros El que no me siga pues lo siento Me da pena aquel que no sienta lo que yo pienso Du feschtest mit Angst vor den Facetten des Lebens Mit dem Stock, den du siehst, als Tablette des Segens Dich verreckend zu sehen, ist für viele nicht leicht Du hast Freunde verkauft, damit du Ziele erreichst Hast die Hilfe verneint, als sie stand vor der Tür Hast du weiter geschlagen und dein Herz verkauft Tür Drogenexcesse, deine verzogene Fresse Der Rücksichtlose spannte den Bogen auf Sätze Eltern belogen, verletzte dich interessiert nur du selbst Dass du Bargeld besitzt und dass du Falchen gefällt Du tust nur halten für Geld auf der Straße der Gier So wirst du einsam verrecken, Dicka, das sage ich dir Que te piensa, si nunca la vas a pagar No hay defensa, porque mentira no puedes hablar No te atreva, mira que el día te llegará Y se intenta, con llamas de fuego te quemarás Que te piensa, si nunca la vas a pagar No hay defensa, porque mentira no puedes hablar No te atreva, mira que el día te llegará Y se intenta, con llamas de fuego te quemarás El revolver que carga en el coche Se lo a puta gente en cara, atracando día y noche Desgraciado, tu estas pasado, vengo arrestado Así que ten cuidado, que yo sigo cantando En el nombre del señor sigo rapeando Así que ponme atento, yo le tiroteo a todos esos perros El que no me siga, pues lo siento Me da pena que el que no sienta lo que yo pienso A veces actuamos como animales Pa' que me entienda, papá Y es mejor actuar bien sin molestar a nadie Pa' que sepa, papá Me gusta caminar derecho y eso tú lo sabes Pa' que me entienda, papá Fíjate de mis pasos, fíjate bien y no me falles Pa' que sepa, papá Soy un muselman que se le entrega a Dios en plena calle Pa' que sepa, papá Eso sin comercia Eso limpia adentro, eso vale ¿Qué te piensas? Nunca la vas a pagar No hay defensa Porque mentira no puedes hablar Lo que atrevas Y verás que el día te llegará Y si intenta Las llamas de fuego te quemarán ¿Qué te piensas?